En el vídeo anterior explicamos cómo se produce la mitosis o reproducción celular asexual. Y ahí vimos que una célula madre que contiene 23 pares de cromosomas, cromosomas, que es igual a decir que tiene 46 unidades de estos cromosomas, se va a dividir para dar lugar a dos células hijas en las cuales cada una de ellas también posee los 23 pares de cromosomas pares, y esta también tiene 23 pares, que son idénticas entre sí y que además son idénticas en información genética a la célula madre, ¿sí? Esa es la mitosis. En este vídeo vamos a abordar el tema de la reproducción celular sexual, que es reproducción celular sexual, también conocida como la meiosis. La meiosis no ocurre en las mismas células que ocurre la mitosis, ocurre en células diferentes. Entonces vamos a trabajar en los próximos minutos en hablar sobre qué tipo de células tenemos respecto de nuestro proceso de reproducción celular. Entonces vamos a borrar esto, que nos ocupa espacio, y vamos a pasar a hablar de las células. Bien, vamos a decir que la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por células células que se conocen como células somáticas. Y también van a encontrar en los textos que les dicen células diploides. Células diploides. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos nombres. Células somáticas se les dice porque son células capaces de formar tejidos u órganos. Las células somáticas son aquellas que se dividen una y otra vez mediante la mitosis formando células idénticas, generando tejidos, generando órganos. Y se dice que son diploides porque tienen una doble ploidía. Con esto no creo haber sido mucho más clara que decir diploide. La doble ploidía o la ploidía se refiere al número de juegos de cromosomas. Y ahora voy a explicar de qué se trata esto. De una célula biológica, por supuesto, ¿no? Decimos que cada una de nuestras células está compuesta por 23 pares de cromosomas. Quiero decir, con 23 pares, o con 46 unidades, que si pudiera dibujarlos así, diría Tengo del cromosoma número 1, dos copias. Del cromosoma número 2, otras dos copias. Del cromosoma número 3, otras dos copias. Vamos a dibujarlos iguales. Cromosoma número 4, tengo otras dos copias. Del cromosoma 5, dos copias. Y así sucesivamente hasta completar los 23 pares. Esto es lo que se observa en todas nuestras células somáticas. ¿Por qué? Porque hay dos unidades de cada uno de nuestros juegos de cromosomas. Del juego de cromosomas o del cromosoma 1, tengo dos unidades. Tiene doble ploidía. Cada uno de esos cromosomas fue heredado de mi madre o de mi padre. Entonces, esto es lo que ocurre en las células somáticas o células diploides. Ahora, de estos 23 pares de cromosomas, 22 son cromosomas que les decimos normales o clásicos. Y hay un par de cromosomas que es el cromosoma sexual. Habrán escuchado muchas veces hablar del cromosoma X y el cromosoma Y, que son los cromosomas que definen las características sexuales del individuo. Entonces, vamos a ver de dónde viene todo este proceso, porque si bien la mayoría de nuestras células son somáticas, existen algunas células que no se llaman de esta manera y que justamente están involucradas en el proceso de la perpetuación de nuestra especie. Entonces, vamos a hablar de esto. La primera célula que me dio origen, o que dio origen a mi vida, al pequeño embrión que se estaba formando, esa primera célula, hace ya unos cuantos años atrás, venía de la formación de un espermatozoide de mi padre con el óvulo de mi madre. La fecundación de estas dos células dio origen a la primera célula llamada cigoto. Y esta célula cigoto fue capaz de replicarse una y otra vez por mitosis, generando todos mis órganos y tejidos hasta formar el adulto. Bien, esta célula que se formó tiene los 23 pares de cromosomas y todas las células de mi cuerpo, también en la adultez, todas tienen los 23 pares de cromosomas. Los 22 clásicos y el par 23, o el par, perdón, el último de los pares, que es el cromosoma o el par de cromosomas sexuales, X o Y. Bien, entonces, esta primera célula que dijimos que hizo un montón de mitosis es la que conocemos como la célula diploide, como casi todas las nuestras, y la diploidía se esquematiza así, como 2N. 2N significa doble por el 2, N, que es el número de los tipos de cromosomas. O de los juegos de cromosomas. Entonces, como yo tengo 23 cromosomas diferentes, en total tengo 46. Ese es el concepto de cuando vean en los textos 2N o diploides. Entonces, vamos a ir acá abajo para contarles entonces que existen otras células que no son somáticas y no son diploides que se llaman gametos. Los gametos son las células que van a dar origen a los espermatozoides y a los óvulos. Y a los óvulos. Estas células, los gametos, están presentes en nuestros órganos reproductivos, en los ovarios y en los testículos. Y a medida que maduran, se convierten en estos espermatozoides y óvulos que son los que van a fecundarse para generar la vida. Pero como les dije, que la primer célula que me dio origen tenía 23 pares, de alguna manera estos gametos que no contienen 23 pares, que solamente contienen 23 cromosomas, se unen 23 de acá más 23 de acá para formar los 46 del cigoto. Entonces, vamos a ver cómo sucede eso. Bueno, estas células, los gametos, les dije que no se decían que eran células somáticas, sino que son células que se las conoce como haploides. Haploides. Y se las simboliza como N en este caso. Entonces dijimos que como N es igual a 23, porque tengo 23 tipos de cromosomas diferentes, N es igual a 23, que es igual al número de cromosomas. Bien, entonces, ¿qué es por definición la meiosis? Vamos a ponerlo acá con verde. La meiosis se define como el proceso por el cual una célula diploide una célula diploide es capaz de generar gametos o células haploides y en particular la meiosis permite generar que a partir de una célula diploide se generen cuatro gametos diferentes. Eso es lo que ocurre en nuestros sistemas reproductivos. En el próximo video lo que vamos a hacer es ver específicamente cómo se produce el proceso de la meiosis en nuestras células. Así que los invito a seguir aprendiendo en Educatina. de la meiosis de la meiosis de la meiosis